Buen día amigos, aquí con la novedad que ya tenemos otro bebé nuevo, es macho. Viene ahorita, es a mediodía, es como la una de la tarde, 7 de marzo, esta también, vine a checar a ver si había más bebés, y si, ya tenemos más bebés, gracias a Dios. No sé que sea ese, hembra o macho, pero también esa de seguro parió hace rato, porque la borrega también se ve que acaba de parir. Levantate cosita hermosa. Es macho también, está grande. Aquellos ya habían nacido, hace como dos días. Vamos a ver adentro, a ver si no hay paridas. Este es el señor Papos. Acá está uno grande, esa tachada. Bueno. Vamos a ver para acá, a ver si no hay algo nuevo que no queramos descubrir. Pero parece que no. En esta semana, gracias a Dios, nos han estado pariendo casi todas, pues no casi todas, pero verdad, ahí van en estos días, porque hace como una semana y media empezó la primera. Entonces, en esa semana y media, ahorita, ya llevamos varias, como quiera. Mi miedo es que se vayan para allá, para el fondo. Allá en aquella esquina, no se alcanza a ver, pero está una banca abajo de ese árbol. Y ahí se paran esos pájaros grandes. Y acá atrás de la casita también, se llena de, no se llena, se ponen muchos pájaros. Y las borregas les gusta mucho ir para allá. Este nació antier, está hermoso, es un macho. Está divino, están todos, todos, todos están muy bonitos. Yo que no quiero que se vayan para allá y ellas tercas, déjame, les atajo. No, 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 no. No, 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 no. Traemos dos copitos de nieve ahorita, dos blancos, una hembra y un macho. Esta es de hembrita, está chiquita. Apenas nació también hace como un día, yo creo. bueno tenemos dos nuevos el día de hoy vamos a ver está siendo un día muy hermoso soleado pero no con un sol así que no aguantes está muy bonito todo apenas viene todo lo verde y con ello las alergias también pero aquí andamos gracias a Dios les agradezco por ver estos videos a las personas que realmente me miran porque pues no son videos profesionales ni nada que ver con eso es simplemente una vida diaria aquí en el ranchito los animales con nuestras muñecas no es nada profesional ni editado ni nada es el día con día de lo que hacemos aquí y como se le batalla porque no es fácil no es color de rosa todo que como se miran en muchos videos que es fácil y que no hay altas y hay bajas hay pérdidas el año pasado tuvimos varias muertes de borregas grandes este año nos prevenimos mucho las inyectamos le dimos la vacuna de cada seis meses pues desparasitarlas siempre las desparasitamos les ponemos el complejo B las inyectamos de complejo B les barremos los corrales les damos el agua limpia es o sea es lo lo único que podemos hacer porque como les digo no somos profesionales no somos a que llevamos una línea o que un algo estricto no es pues no es un pasatiempo y si es también porque pues aparte de nuestros trabajos y todo nos gusta nos gusta mucho a tener estos borreguitos y pues ya vamos para dos años con ellos como les decía hace dos años empezamos con doce borregos nada más no son muchos ahorita tampoco pero se han estado reproduciendo vendemos solamente los machos no vendemos las hembritas tratamos de de mantenerlas y para que sigan esta es la que acaba de dejar ahorita ya tenemos tres copitos entonces de nieve porque este es el tercero blanco blanco que sale todo y gracias a dios nos ha ido bien vendemos los borreguitos como les digo primera vez que íbamos a la subasta y los vendemos pero siempre los vendemos así aparte la gente viene en los locales vienen que para barbacoa para para semental y no nos duran mucho estos últimos que llevamos a la subasta si nos duraron un poco más duraron como unos duraron como ocho meses creo con nosotros pero porque no los pusimos mucho y a la gente que nos conoce pues ya sabe que tenemos borregos pero no los damos mucho a pues y así es ahora cuidarlos mucho lo que es del sol de que se queden allá los chiquitines en medio con los aguaceros o los holazos inyectarlos ahorita de chiquitos no sé si les vamos a quitar la cola me da mucha lástima quitarles la cola pero tal vez a las hembritas que vayamos a dejar si se las quite no practico mucho eso en el primer a jadero del año antepasado si lo hice le quité las colas a las hembras y a los machos también este año pasado los dejé con cola se me hace que les duele mucho y no sé pero tal vez a las puras hembritas si las deje si las si les corta la colita esta vez a ver qué pasa pero así es como les iba diciendo muchas gracias por vernos por suscribirse por ver estos videitos cursis que hacemos que no tiene nada de especial simplemente el día a día con con nuestro ranchito aquí en este pedazo de aquí como les dije en el otro video queremos sembrar pero ahí andamos todavía porque el rojo aquel que está allá se nos como decía mi papá se nos echó se enfermó entonces estamos tratando de ver cómo le hacemos para rastrear este pedazo y sembrar a ver cómo nos va primeramente Dios vamos a sembrar pues no tanto pero nada más así verdad pues si está el pedazo aquí por qué no sembrarlo maíz calabaza qué sé yo no sé qué mi esposo vaya a sembrar pero lo que sea con la mano de Dios se va a ir y si no se va pues queda para alimento para las muñecas eso es lo más importante que aquí nada se pierde porque si no se dan los elotes pues queda todo por ver saludos a todos a todos los leo gracias por sus comentarios y nos vemos hasta el próximo video